Dale, 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 dale. Óyeme, seguimos buscando a ese cantautor que tú quieres que gane con tu voto. Mira, falta poco para la final por mil dólares y hoy tenemos a tres cantautores y uno de ellos, usted, usted, va a decir quién pasa a la final. Tengo el primer participante que lo es Gabriel Alejandro. Gabriel, pasa por acá mi amigo. Bienvenido a Puerto Rico Gana. Gabriel, ¿de qué polo vienes? Saludo, Alex. De Aguada, Puerto Rico. ¿Desde Aguada? Hace un mito de... ¿Está lejos Aguada? Pal. Mira, Gabriel, ¿cuántos años usted tiene? 22 añitos. 22 añitos. ¿Trabaja, estudia, no estás haciendo nada? Trabajo, trabajo. Soy músico a tiempo completo. ¿Eres músico? Sí. ¿Los restaurantes, las actividades, los eventos? Sí, de todo. ¿De todo? Actividades privadas, bodas, quinceañeros. Muy bien. Hago mi música propia. Muy bien. Y tiene un grupo de merengues, popes, de... Urbano, romántico, lo que sea. Perfecto. Gabriel, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Bueno, esta canción se llama Perfecta. Acabo de lanzarla este lunes, así que espero que se la disfruten. Muy bien. Yo necesito que ustedes hagan en su casa. Escuchen a los tres participantes de hoy y luego entren a telemundopr.com y voten por su cantante favorito, que uno de ellos pasa a la final por mil dólares. Pero ya estamos preparados para escuchar el primer participante. Él es Gabriel Alejandro con la canción Perfecta. Esta canción es para que la dedique. Esta es San Valentín. Gabriel Alejandro, Perfecta. Espero que la disfruten. Y dice así. No sabía que besarte no me dejaría dormir en las noches. No sabía quién lo diría que me enamoraría porque eres perfecta. No, no. No sé cómo pasó, cómo esto se dio. No seguro fue un plan de Dios. No, 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 no. No, 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 no Que nunca te va a fallar Y es que tú eres perfecta Baby, trust me I will never lie to you, baby For you walking my equity Y no sabía que besarte no me dejaría Dormirle en la noche Y no sabía quién lo diría Que me enamoraría Porque eres perfecta Porque tú eres perfecta Porque yo me di cuenta ¿De qué fue ese beso que el Señor le llamaba? Tiene la respuesta Porque tú eres perfecta Gabriel, me encantó, de Aguada, Puerto Rico, mano Mucho talento, gracias por haber estado con nosotros Oye, mi abuelita Miriam es fan de usted Así que un saludito a Miriam Miriam, de Aguada Miriam, un besote, mi amor Dios te bendiga Gracias, mi amigo Gabriel Bueno En este momento, usted Yo quiero que por favor Escuchen a los tres participantes Porque los tres de hoy Son excelentísimos Usted escuchen a los tres Y luego entre a telemundopr.com Porque uno de ellos Va a pasar a la final Por mil dólares Así que uno de ellos tres Pasa a la final Es importante su voto En este momento Ya estamos preparándonos Y viene por ahí Claribel Ramos Y tiene una canción Que le voy a preguntar Se llama Cáncer Tú no me detienes Buenas noches Claribel ¿Cómo estás? Buenas noches Estar aquí contigo Para nosotros es un placer Me choca un poquito El tema de la canción ¿Por qué Cáncer Tú no me detienes? Esta canción Yo la escribí Para relevo Por la vida virtual Desde el pasado año Yo soy maestra Entonces en mi escuela Siempre se hacen actividades Y escribí esta canción ¿Verdad? Para esa actividad Perfecto Claribel ¿Y ustedes vienen ¿De qué pueblo? De Salinas Pero soy de Arroyo Muy bien Vivo en Salinas Pero orgullosamente arrollada Muy bien Claribel Pues estamos preparados Luego que escuchen los tres Entra a telemundopr.com Y en este momento Con ustedes Claribel Ramos Cáncer Tú no me detienes Te llegó la noticia Y tu mundo cambió Todavía te acuerdas De esa conversación El doctor Hablándote claro Tu mente en blanco Tu corazón palpitando Tu corazón palpitando acelerado Pero de repente una luz brilló En tu corazón y el pensamiento cambió Sabías que cada minuto contaría Para tu sanación Y que si actuabas Perderías el temor Que si actuabas Perderías el dolor La tristeza Seguirías y tendrías convicción Así que alza tu voz Así que alza tu voz Y grita Haz que cada minuto Cuente Cáncer Tú no me detienes Tú no me detienes Es el que llega a la final Por los mil dólares Ya estoy preparado Él se llama Edgar Yeriel Edgar Yeriel Bienvenido ¿Cómo estás Edgar? Saludos Alex Gracias por tenerme aquí ¿Y usted de qué pueblo viene? De Carolina Puerto Rico ¿De Carolina? ¿Y usted vive de la música? ¿Trabaja en otra cosa? Cuénteme un poquito de usted No, trabajo por mi cuenta Y trabajo también en Costco Allí a la orden ¿Y por su cuenta qué hace? Reparo computadoras Muy bien Y eso Perfecto Edgar ¿Y su pasión es la música? Mi pasión definitivamente Es de chiquito Es la música Y seguimos dándole Aquí estamos Gracias por la oportunidad Pues estamos listos Edgar Cada vez se llama la canción Cada vez Por ustedes Edgar Yeriel Cada vez Eres tú Porque eres tú La que quiero yo A pesar de lo creado De lo que veo día a día Para mí lo más perfecto es Tu sonrisa Combinada con tu pelo Y esos ojitos tan bonitos Me llevan al infinito Y no quisiera regresar Hasta la forma en que caminas Todo eso me domina Y tu manera de pensar Cada vez que te veo Dan ganas de ser tu dueño Por eso pongo empeño Porque no quiero que sea solo un sueño No Cada vez que te veo Dan ganas de ser tu dueño Por eso pongo empeño Porque no quiero que sea solo un sueño Y ya Porque eres tú La que quiero yo Edgar Yeriel Gracias por haber estado con nosotros Gracias Alex Pase por ahí Porque ahora yo necesito Que ustedes Entren a Telemundo PR.com Y si no mire Este QR code que está aquí al ladito Póngamelo ahí Usted va a entrar a la S Mire Ponga su teléfono En modo foto Y lo pega ahí al televisor Y lo va a llevar ese link Y usted vota por el cantante Bien fácil Y usted mire Vote por ahí Por su cantante favorito Que uno de ellos Pasa la final Por mil dólares Y ya yo estoy listo Aquí está nuestro mago en sí Gemelo Eso ¿Cómo estás Ale? Todo bien papi Gracias a Dios Eso Bueno verte Igual Saludos a todos los que nos están viendo En casita Dímelo ¿Estamos ready para hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira ¿Vamos a picar a Finito? Vamos a picar Mira Con eso venimos pronto Vamos a picar a alguien En el programa pronto ¿En serio? Mira Estamos en los ensayos Estamos en los ensayos Muy bien Mira Nada Quería comentarle algo A usted que está en casa Si usted no cree esto Porque la gente me ve en la calle Y muchas veces me dice Eso tiene que estar planeado Entre Alex y tú Porque es tan increíble a veces Lo que un mago puede hacer Mire Yo se lo puedo jurar Por lo que usted quiera Inclusive Él llega Y a veces yo No tenemos oportunidad Ni de saber Saludarlo Porque entra por allá Y yo trago por acá Pero es real Así que nada Hoy voy a hacer algo Con mis manos No quiero hacer algo Con cartas ¿Puedes pararte aquí En mi mano izquierda? Aquí Entonces me quiero arrodillarte ¿Te arrodillas conmigo? Sí, dale Sí, vamos arrodillándose Y entonces Mira Tus manos de esta manera Mirando hacia allá Si producción puede Coger las manos así De Alex Y Alex Pégalas al piso Ponlas al piso Déjame ver Que producción haga un closer En las manos Ahí Alex Levanta tu mano izquierda Levanta tu mano Levanta tu mano izquierda Mi mano izquierda Levanta Y ponla encima De tu mano derecha Mírame, mírame Y le vas a dar vuelta Lo más que puedas Hasta atrás No te he contado Que yo tengo el hombro operado Lo que puedas Lo que puedas Hasta ahí Hasta ahí ¿Eso puede? Bueno, ahí Mira esto, mira esto Alex, mira esto Mira, mira, mira No ¡Oy! Tú puedes dar un poquito más Hasta ahí Voy, voy Espérate Mira esto Mira Mira Dios mío Oye, no intenten esto en casa No intenten esto en casa Ok Puede tocar Pero cómo Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana ¡Wow! Increíble Vamos allá ¡Vago MC! ¡Sí! ¡Gracias!